Y nuestra convicción será la brújula para llegar a buen puerto. Nuestro reto es que la historia nos recuerde como aquella sociedad que fue capaz de pensar en grande, de que fue capaz de virar más allá de las dificultades y entender que juntos, únicamente juntos, construimos país. Muchísimas, muchísimas gracias. Señor… Presidente… Señor Secretario… Sí, Presidente, es que… Quisiera preguntar… Sí, señor. Siga, señor Secretario, siga. Es que, como hay acá un ruido, no alcancé a apreciar si el señor Presidente de la República declaró formalmente instaladas las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Quisiera preguntarle al Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, si declara instaladas las sesiones del Congreso. Sí. Señor Secretario… El audio… No tiene sonido el Presidente allá en su recinto. Le agradeceríamos a los técnicos de Palacio poder activar el sonido del Presidente, por favor. A los ingenieros, agradecerle activar sonido con el Presidente para decretar la instalación del Congreso de la República, por favor. Señor Presidente del Congreso… Señor Presidente del Congreso, señor Secretario, declaro formalmente instaladas las sesiones del Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias. Señor Secretario, siguiente punto…